Hola y bienvenidos a Orientador Móvil Cómo realizar un borrado general o restauración de fábrica en un iPhone 11 Bueno, para las personas que tengan este espectacular equipo En realidad es un equipo muy bonito y muy completo Y de pronto quieran borrarlo, ya sea porque esté lento Porque no le está funcionando bien, porque no le dura la batería Y pues las razones son muchísimas Para hacer esto, pues el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones La primera y fundamental, por favor, que la batería esté muy bien cargada Preferiblemente más arriba de un 30 a 40% Puede ser hasta un 50, lo pueden trabajar sin ningún problema Lo segundo también es recordar, por favor, su Apple ID Recuerden que este equipo maneja un Apple ID En este caso, para este teléfono es Prueba2, orientadormóvil, arroba, hallmate.com Entonces lo que hacemos es sencillamente recordar esto Y también que toda la información en el equipo Pues sería perder absolutamente toda Entonces de tenerlo muy muy claro esta información Bueno, ya teniendo pues toda la información dicha Lo que hacemos es entrar directamente a la parte de configuración Y vamos a ir donde dice general Ahí lo que hacemos es tocar Y vamos por acá donde dice restablecer Acá en esta parte Ahí tocamos Y nos aparecen pues estas funciones que ustedes quieren habilitar Pues lo pueden hacer La primera dice restablecer toda la configuración Es decir que el equipo hace el restablecimiento de fábrica sin borrar información Está la que vamos a hacer Que es borrar contenido y configuración Y después sigue restablecer la configuración de red Eso quiere decir que restablece todo lo que es redes móviles Es decir la señal del equipo Lo que es el Bluetooth y el Wi-Fi Lo que es el teclado Restablecer pantalla de inicio Y restablecer localización y privacidad Entonces lo que hacemos sencillamente es ingresar acá Borrar contenido y configuración El equipo me dice que si quiero hacer la carga completa En este caso pues no la voy a hacer Lo voy a borrar ahora Y él me pide el código de pantalla ¿Cuál es ese código? Cuando nosotros bloqueamos nuestro equipo Tenemos un código de desbloqueo Es ese mismo que debemos colocar Entonces vamos a colocar 2021 Ahí vamos nuevamente a hacer la misma configuración Y nos pide 2021 para mi caso Para mi teléfono Entonces le voy a borrar iPhone Y automáticamente él me va a pedir La contraseña de mi Apple ID Para mi Apple ID es móvil 2021 es privados Orientador móvil Arroa Homemade.com Lo que es darle es borrar Y automáticamente el equipo empieza a hacer su borrado general Bueno en este caso ya Bueno en este caso ya nuestro equipo hizo su borrado Sencillamente nos queda la activación Y en la activación lo que hacemos es tomar el idioma Acá vamos a buscar el país también No tengo ningún problema con el país Acá a configurar Vamos a tomar A conectarnos a una red Wi-Fi Ahí estamos conectándonos a nuestra red Wi-Fi Esperamos que el equipo haga la autenticación Y ahí hace su activación respectiva Acá sencillamente nos queda lo que es dar continuar Acá también agregar después de la configuración No quiero hacer ningún tipo de activación de códigos de seguridad Y sencillamente empezamos a acá No transferir a datos Vamos a hacer la configuración normal Acá tocamos en la parte azul Acá también en la parte azul Para no hacer ningún tipo de activación de mi Apple ID Eso lo hacemos después Acá aceptamos términos y condiciones Continuar 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 Dios mío Continuar 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 Más continuar Y acá ya casi finalizamos Dios santo Listo Y como se dieron cuenta Sencillamente es hacer de acá lo que es de abajo hacia arriba Para poder digamos manejar todo el comando y menú del equipo Y como se dan cuenta Ya el equipo queda totalmente borrado Si vamos a utilizar algún tipo de código Se van a dar cuenta que el equipo no tiene nada Como se dan cuenta No tiene nada Y lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema Bueno amigos Esperamos que este video tutorial les haya gustado No se olviden suscribirse a nuestro canal Como seguirnos en todas nuestras redes sociales Que va a parecer En pantalla Haciendo más Chao Hasta un próximo video Chao 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 Chao